y así como estas? hoy estoy yo a este Mauricio traiendo nuestro video game de otro video AeroFighter un juego de los años 80 bastante popular en su tiempo que te agrada bastante nostalgia a muchos que había en este gameplay ya he decidido jugar probar a ver si ganar o no ganar ya que... he descargado una moneda con un montón de juegos de este... de Nintendo o de Super Nintendo y pues a ver... voy a decidir intentar ganar todo si es posible nunca he terminado esto decidiré la FSX avión de este... a ver un sonico de guerra me parece que es así si me acuerdo de esto si me acuerdo que en mi cumpleaños me regalaba un disco de Super Nintendo pero a mi hermano borracho me regaló y de ahí comenzó todo el viso en los computadores y eso y los emuladores se puso en verdad muy de moda ayudaba bastante para querer hacer hay gente que quería comprarse este... que quería jugar un juego sin necesidad de comprarse... a consolas pues no? ya que tenía una computadora y eso me... lo pasaste de acá creo que no me da daño y el mundo voy a parar de eso y ya... ahhh... sí lo de la gente este juego solo tienes que disparar no es todo pero sin esquivar es muy bacán este juego se acuerdan los puntos y eso creo que te ayuda más que está... ahhh... helicóptero de miércoles ahhh... a mi no recuerdo... bueno... ahhh... dios mío como escribí todo eso ahhh... que hay un juego parecido este juego es este... de Japón o... Estados Unidos también tengo... no sé si es un juego japonés me parece que sí y me había algo parecido con un juego este... llamado... bueno... era todavía el doble más difícil de este juego que llamaba... Icaruga algo así di un stop se pregunta no está platicando si me hace un recuerdo de tantas veces que he jugado esto y que no era niño caminando... ¡ay ché! si... me parece que tiene la fiesta de acá... como... como... tiene poderes... como... tienes el poder acá... para lanzar... tira... ahí... a Jesucristo... la Jerez... debería acabar de eso con estos primeros de acá... del costado... ¡no! morimos... ¡ay! ya sé que se va a poner más difícil después... ahí te está... ese es el poder ahora con la T clavales que lo maté... sin perder mi buena vida... es el importante... mejor que tener este... todos tus días enteros... pero que aquí en adelante se pone más difícil... y... te va a hacer falta subir... ok... venga... quizás más... ese es... bueno... por lo simple que es la animación... tiene bastante... su concepto de juego... ¡no! maldito... æ ja ja... es bastante... claro y genial... oye... ... Jesucristo... claro... claro... pero esa cosa no siempre... sí... no se puede perder más esa época... eso sí has comenzado... desde la industria... de los juegos la industria... a... a aumentar sus habilidades... en leben con este... de plataformas como estas me pasea me viene del córteo y los tanques me lanzan de su máquina ya no sé si será mejor que ponga otra música para cambiar el ambiente de juego será correcto o no sé esto es eso no sé qué había encontrado un jefe, otro jefe esto es un mega avión imagínate si yo cuántas personas voy a estar conduciendo porque si yo estoy en un jet bueno definitivamente para un avión ¡ay no! definitivamente hay personas que no más conducir el poder ¡oh, oh, oh! el poder muere, buen poder todos unen con el poder listo ¿qué es el que se ha jugado? tengo que tomar tiempo que pongan de esto tengo que tomar tiempo bueno, son las 11, 55 ¡oh, me hacé por ver! oh, bien, no importa o sea, veré más ¿dónde estoy ahorita? muy bien mar y mar como dice me corté en la parte que voy a decir que me fascina realmente que este personaje tira estrellas churikens estoy tirando churikens hasta tirando cunaes mini cunaes no tirando o sea, no tira balas tira cunaes y misiles bueno, lo bacana de este personaje que al tirarlo misiles siguen aumenta la habilidad del disparo no me sirvo porque creo que estoy en el último es lo máximo que puedo tener así de poder sacar caer en este momento gano puntos la pesada perfecta no me dé nada no dejar de disparar es la idea bueno, quizá más quizá más ay, ay, ay para una vez y casi no vienen todos helicópteros naves buques tanques aquí viene ahora es se me acabó se me acabó se me acabó se me acabó no sabía que se me acababa no sabía que se me acababa ah, un megabuque no sabía que nada ah 60 ah, 50 CPS suma ah, acá es el centro ya me estresé ah no que estoy triste que salen las cosas para que sirven ya estaba disparando como si nada no, ya tengo poder esto está peor ah, no muere, 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 muere ok ya vamos, tres completadas a ver que sigue mira, mira mira, eso ahorita es un poco supo me necesito eso me necesito eso no, me necesito eso ya, uff instalaciones instalaciones araes parece entonces sí, el personaje parece que no es japonés no, uy, ay dios son llenes, ¿verdad? esos puntos que le da ruso en jenes ah el símbolo de de moneda de moneda no, me cayó uno no, es un máquina no, es un máquina no, es un máquina es un máquina es un máquina ¿cómo es un máquina? ¿qué es eso? oye no, es un máquina me salió otro ya ya página ah ya ya se cayó el payado ya se cayó todo ya se cayó chingadera no ese punto es difícil no 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 ningún activo a ver y apagar a perder y apagar el peaje ok dale, por favor ahí está avanzamos están disparando más rápido parece oye sí, están disparando más rápido no 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 por favor no basta stop stop si no mato a ninguno no ganes otro lado está maldita madre muere a todos maldita sea ah wow 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 ayúda ah necesito necesito ay necesito carajo ¡Oh! ¡Qué diablo! ¡Así me da tanque! ¡Ahí no! ¡Como dije! ¡He aumentó la velocidad! ¡La dificultad aumentó! ¡Jesús María y José! ¡Jesús María y José! ¡No puedo ayudar! ¡Ahhh! ¡No puedo aumentar los poderes! ¡Poderes! ¡La habilidad de disparar! ¡Ah! ¿Cómo se sientan el espejo de...? ¡No! ¡Quizamos! ¡Está ahí la respiración! ¡Está ahí la respiración! ¡Está ahí la respiración! ¡Está ahí la respiración! ¡Ah! ¿Qué? ¡No lo creo! ¡No! ¡No lo creo! ¡No! ¡No puedo avanzar mal! ¿Y ahora? ¡Como tenía dos vidas! ¿Qué? ¡Quizá! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Podería esquiar otro! ¡Este personaje! Y a ver qué misiles me dan! ¡Ahí está! ¡Qué atrope! ¡No está obsesion! ¡Déjalo! 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 ¡No estás maldita! ¡No estás maldita! ¡No! ¡Basta! ¡Basta! ¡Vamos! ¡Tiro Rafa! ¡Se fue! ¿Se esconden? ¿Por qué se ponen ahí? No sé si es por uso, por tiempo, la realidad de poder disparar ¿Qué es esa cosa? ¿Qué años me explica? ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene un símbolo? ¿Aponemos este aquí? ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya le freé un poco a la... ...de frente, ¿ah? Ya le me lo había hecho así, si es que acá se ¡Vamos! Bueno... Ya me queda... No tengo más vidas... Regresé otra vez, ¿dónde estoy? Esto es lo primero que había hecho antes... Está muy difícil que realmente... No voy a pasar todo de nuevo... No voy a pasar todo de nuevo... No voy a pasar de nuevo.... Bueno, pero tiro fuego también. Ah, sí, sí, venía esto acá. Lo genial es que ahora, bueno, amplía cada vez que disparo. Ya todo el perímetro que disparo está ampliado, ¿eh? Parece que le cae más directo. Pero yo tenía la ventaja de que podía perseguir con misiles, o sea, no tenía que moverme tanto así. Va para escribir, nada más. Lo respetó primero. Ah, no sé continuar. ¿Qué haces ahí? No puedo salir. Ayuda. No puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. Carajo. No pasa nada. No pasa nada. No puedo salir. Lo estoy mirando por la ventaja. Lo están intimidando. WTF? Lo estoy mirando acá. ¿Qué pasó? Necesito ¿Qué pasó? ¿Dónde? La pantalla se puso negra Se apareció en la imagen por un momento ¡Ajá de sumar! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Acá! ¡Muyé con este! ¡Muyo! ¡A ver, me quedaste nomás, pero! ¿Por qué se acarició el otro? No sé qué... Este es del avión Creo que sí Esta vez tengo que destruir todo, creo Aunque no hay ataque Si me arrependa ¿Qué quiere hacer? No, no puede No puede No puede Esta vez me voy a mover, loco ¿Qué vale esto? Venga Sí No la acabaré, no la acabaré, no la acabaré No ¡Aaah! Yo puedo No no no, no no no, no 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 ni sche Venga Venga el siguiente, no se si voy a continuar o... No vienes acá Ya está a punto de ganar el invento ¡No! ¡No!